Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una emisión más de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa Erika, Alejandra, Andrés, Álvaro y Edwin. Hoy tendremos en nuestra modalidad de entrevista la palabra del profesor venezolano Wilfredo Carrizales. El profesor Carrizales es poeta, narrador, fotógrafo, artista visual, traductor y sinólogo, es decir, un experto en temas de la cultura china. Ha traducido decenas de textos de autores chinos al español, pero sobre todo es un gran conocedor y estudioso de las formas literarias breves que podemos encontrar en China, algo que hemos podido comprobar en nuestros programas anteriores y que con esta entrevista seguramente afianzaremos. El profesor Wilfredo Carrizales, a quien agradecemos infinitamente por su generosidad con nuestro programa, nos ha enviado las respuestas a una variedad de preguntas que le hemos formulado. Estas respuestas estarán leídas por nuestro compañero Álvaro Tangarifi. Vamos a entrar entonces en materia. Profesor Carrizales, ¿cuál es su relación con China y cómo empieza su afición por la literatura de este país? Mi relación con la China continental, que no Taiwán, empieza alrededor del año 1973, cuando en una librería de la ciudad de Maracay, capital de mi estado, el estado Aragua, encuentro por casualidad un par de ejemplares de la revista de gran formato titulada China Ilustrada, traían hermosas fotografías a todo color que mostraban la nueva sociedad que se estaba construyendo en ese país bajo la supuesta guía del proletariado, los campesinos y los soldados. Luego, en una ida posterior a Caracas, la capital de la república, localicé en pleno centro Simón Bolívar la librería Viento del Este, que distribuía las publicaciones chinas en Venezuela. En esa librería hallé por primera vez a un escritor llamado Lu Xin, como se transcribía su nombre por entonces, hoy transcrito como Lu Xun. Por cierto, este seudónimo, uno de los cientos que usó Zhou Shuren, se convirtió en el más famoso de todos, quien llegó a ser uno de mis escritores favoritos por sus cuentos y novelas cortas ambientados en la época posterior a la caída de la dinastía Qing, la dinastía Manchú. También me gustaron y me siguen gustando sobremanera los relatos antiguos vueltos a contar de nuevo modo por Lu Xun, en especial porque después pude leerlos en sus versiones originales de los siglos II y III d.C. La intimidad de mi convivencia con China se inicia en los primeros días de octubre de 1976, cuando arribo a Pekín, así se nombraba en español esa ciudad por aquellos años, en calidad de estudiante becado por el gobierno chino, uno de los dos primeros estudiantes venezolanos en tierras chinas. Después de cursar un año de idioma chino moderno en el antiguo Instituto de Lenguas Extranjeras de la capital, pasé a la Universidad de Pekín a estudiar Química Orgánica, pero el año siguiente pedí cambio de carrera y opté por los estudios de la Historia General de China, con primordial atención a los aspectos culturales, literarios y artísticos. Concluí los estudios formales a fines de junio de 1982 y prolongué mi estadía en China hasta junio de 1984, trabajando como profesor de lengua española en un instituto de idiomas extranjeros y como corrector de textos traducidos del chino en la Radio Internacional de Pekín. En ese último intervalo de dos años, tuve la suerte de conocer personalmente en sus residencias al famoso puentista Yeh Seng Tao, quien murió en 1988, y cuya tumba visité en la ciudad de Qingdao en el verano de 2009, y a Pueyi, hermano menor de Puyi, el último emperador Manchu. Asimismo, me dediqué a visitar la Casa Museo del escritor Lao Tse y leer muchas de sus crónicas del viejo Pekín, mucho antes, en 1979, durante la llamada Primavera de Pekín. Entré en contacto con los poetas oscuros y asistí a algunos de sus recitales en parques. Ellos publicaban una revista mimeografiada titulada Today. Relato tomado del libro Registro de la búsqueda de los dioses Gan Bao Relato 64 Fan Zhubao, de Jixin, contrajo frío y estaba pronto a morir. Invitaron a Guopu para que adivinara y el resultado no fue propicio. Guopu sugirió encontrar un buey blanco para que suprimiera el mal. El buey blanco no fue logrado. Solo Yang Si Suan tenía un buey blanco, pero no accedió a prestarlo. Guopu usó la hechicería para atraer un buey blanco. Ese día, un gran buey blanco vino desde el oeste y avanzó directamente hasta la casa de Fan Zhubao. A punto de llegar, Fan Zhubao se aterrorizó y se curó de la enfermedad. El 12 de febrero de 2021 inició el nuevo año lunar chino y finaliza el 31 de enero de 2022. El año Xin Shou le corresponde al segundo animal del ciclo sexagesimal, el buey, toro o vaca, y estará regido por el elemento metal, el otoño, el planeta Venus, el color blanco, el sabor acre, la justicia. El buey ha sido el compañero de los campesinos en sus buenos augurios de una cosecha floreciente. Por lo tanto, el buey es un símbolo de la fortaleza y la valentía, de la honestidad y la sencillez, de la capacidad de soportar humillaciones y sobrellevar penalidades, de laboriosidad y diligencia. El pueblo considera que el buey es un dios. Existen numerosas historias y leyendas que tienen al buey como protagonista. Los taoístas decían que los inmortales, con frecuencia, cabalgaban sobre un buey. En el sur de China, se le rendía culto al buey por ser el símbolo de la primavera. Y cada año después de la llegada de esta estación, se comenzaba a labrar la tierra con los bueyes uncidos y se realizaba una ceremonia propiciatoria. Además, existe una íntima relación entre el buey y el agua. Por ello, la gente común labraba imágenes de bueyes sobre piedra o las fundía en bronce y las arrojaba a los ríos para detener las crecidas o las inundaciones. Es así que no puede faltar en la cultura china diversas referencias al buey en refranes de cuatro caracteres y en dichos locuciones y modismos. A continuación, leeremos algunos de ellos. Emplear el cuchillo de matar bueyes para cosas pequeñas. Emplear a un hombre de gran talento para una tarea insignificante. Medios desproporcionados al fin. La cabeza de buey no concierta con el hocico del caballo no hacer venir al caso no venir a cuento ser incongruente. Fuerza de buey gran energía enormes esfuerzos testarudez tenacidad Profesor Carrizales ¿Qué relaciones y qué diferencias encuentra usted entre lo que llamamos el pensamiento literario chino y el pensamiento literario occidental? La poesía más antigua de China recogida en el clásico de los cánticos Shi Jing cuya compilación se atribuye a Confucio y consta de canciones amorosas y rurales e himnos religiosos inicia el lirismo en la literatura china. Lo épico en China la exaltación de los guerreros y los héroes prácticamente no existe lo que ya sería una diferencia notable con la literatura occidental donde desde muy temprano citemos a Homero y a la Odisea las hazañas y los hechos de la epopeya son magnificados por los aedos Otro aspecto a resaltar en ambos pensamientos el chino y el occidental es el atinente al tema religioso Si bien como expresé antes con referencia al clásico de los cánticos allí encontramos vestigios de antiguos cánticos a las deidades naturales de una manera espontánea sin presión del Estado solo en China se empieza a escribir poesía religiosa cuando el budismo ingresa a este territorio durante el siglo I después de Cristo sin embargo a diferencia de Occidente donde el cristianismo impuso criterios estéticos e ideológicos en la literatura en China no ocurrió nada semejante y los poetas continuaron cantándole a la naturaleza al paisaje a la brevedad de la vida a la ausencia de la amada Profesor ¿por qué cree que siempre ha existido esa fascinación hacia el pensamiento oriental específicamente hacia China India y Japón? Ya el eminente sinólogo inglés Joseph Midham hubo expresado que la civilización china presenta la irresistible fascinación de lo que es totalmente distinto y sólo lo que es totalmente distinto puede inspirar el amor más profundo al mismo tiempo que un poderoso deseo de conocerlo y André Marrokes expresó China es el otro polo de la experiencia humana esas dos afirmaciones creo yo continúan teniendo vigencia y contienen un par de verdades que es necesario aprender en conjunto primero la experiencia humana es una dos sus diferentes variantes son tanto más acicateantes fértiles y prolíficas cuanto más radicalmente distintas son la civilización china y la civilización occidental ascendieron a altas cimas trepando por lados diversos desiguales cuando se encontraron en el tope comenzaron a conocerse e intercambiar sus respectivas experiencias el descubrimiento de la cultura china por los occidentales y el de la cultura occidental por los chinos no tiene una muy larga historia se puede percibir la alteridad de la cultura china y la sensación de estar frente a algo distinto diverso y llegar a convertirse en catalizador de conocimiento pero el esfuerzo para lograr comprender esa cultura otra debe ser sostenerse sobre un esfuerzo prolongado y constante no libre de riesgo como toda civilización también la civilización china fue y es una realidad cambiante cultural e históricamente luego de escuchar la opinión del profesor carrizales adentrémonos un poco entre las nociones de oriente y occidente la palabra occidente es tan usada como poco clara pues no se refiere a un territorio concreto ni a una serie de expresiones culturales unificadas por un mismo rasgo más que una entidad geográfica occidente es una entidad mental heredada desde hace 25 siglos por los griegos en su diferenciación del mundo persa como afirma Agai Sorman ningún mapa puede funcionar cuando algunas naciones asiáticas son occidentales como Japón y Taiwán cuando grupos no occidentales como los musulmanes de Europa habitan en países supuestamente occidentales cuando algunos países orientales se encuentran parcialmente occidentalizados y algunos países occidentales como Rusia no están occidentalizados del todo finalmente resulta más fácil definir las fronteras mentales de occidente más que sus fronteras territoriales en términos mentales se podría afirmar que occidente se inclina más hacia la innovación que hay de nuevo es un saludo frecuente mientras que oriente valoraría por encima de la innovación a la tradición la ciencia occidental por ejemplo es un monstruo que se destruye a sí mismo a esta actitud el economista Joseph Schumpeter la definió como destrucción creativa otra característica diferenciadora que señala Guy Sorman es la autocrítica occidental frente al amor propio oriental nos dice el economista francés que el académico occidental sigue disfrutando de una perfecta legitimidad si rechaza a muerte los valores occidentales no hay ningún Nietzsche chino o musulmán que diga que su propio Dios ha muerto existe un Montaigne chino o musulmán dispuesto a escribir que los salvajes pueden ser más sabios que nosotros como hizo Montaigne en la Francia del siglo XVI por supuesto debe de haber algún Montaigne o Nietzsche chino o musulmán pero no se considerarían faros de sus civilizaciones la autocrítica no el amor propio y el relativismo cultural son los bloques fundamentales de la mentalidad occidental usted está escuchando Brevísimo un programa para gente de pocas palabras profesor Carrizales ahora hablemos de la literatura breve en China poesía relatos cuentos leyendas entre otros ¿cuáles son las características de este tipo de brevedades chinas? la literatura breve en China aparece junto a textos más largos en una obra llamada Estrategias de los Estados Combatientes que constituye el registro de los eventos del periodo que va del año 475 al 221 antes de Cristo y que fueron compilados por un historiador oficial llamado Liu Xiang quien vivió quien vivió aproximadamente entre los años 77 y 6 antes de Cristo las intrigas políticas integran el tema principal de estrategias de los estados combatientes allí se conservan diálogos y discursos de hombres de estado también incluye una cantidad de fábulas que forman parte desde entonces del acervo refranístico y teatral del pueblo chino con respecto a la poesía breve ya en el clásico de los cánticos se puede apreciar este tipo de poemas con cuatro palabras por verso los poemas de cinco palabras por verso aparecen en la dinastía Han del oeste 206 antes de Cristo a 25 después de Cristo y los de 6 y 7 un poco más tarde durante las dinastías Han Wei 220 a 265 y las dinastías del sur y del norte 420 a 588 aparecen los poemas Huehu literalmente frase cortada los más breves poemas de la poesía china con Gan Bao escritor de la dinastía Jin del este 317 a 420 y su recopilación de mitos leyendas e historias de monstruos espectros y fantasmas comienza de firme el género de lo extraño signado por la brevedad la hora de Gan Bao lleva por título registro de la búsqueda de los dioses tanto la poesía breve como los relatos de ese estilo se caracterizan por estar escritos en chino literario o en yang lo cual permite una extrema concisión la sugerencia y la evocación textos del poeta Levi paisaje de verano sobre la estera de bambú el hombre superior despierta el montañés trepa exaltado al kiosco del río fuera de la cortina viento apacible y trinos de golondrinas en el patio delantero cantan las cigarras en los verdes árboles paisaje de otoño anoche de pronto volvió el viento del oeste asustado miré pasar las ocas por el quieto bosque el poema estimula con justeza al retirado y solitario impulsa la rima para que caiga sobre la fría piedra las cuartetas desconocidas de Levi referidas a las estaciones del año reflejan con exactitud lo que Carrizales define como un lenguaje colmado de vocaciones y dobles sentidos en sus cuartetas el poeta utiliza figuras retóricas que aportan expresividad y musicalidad a las palabras además de construir imágenes dotadas de un sentido estético desde el cual podemos contemplar la vida en paisaje de verano Levi nos regala la imagen de un hombre superior ermitaño que vive en la cima de una montaña y es acompañado por las manifestaciones del estío cigarras que cantan verdes árboles viento y montañas con cada cambio de estación aparecen nuevos movimientos es así como en paisaje de otoño encontramos la destreza del autor para trascender la mera descripción de los fenómenos naturales e incitar una experiencia poética que no solo muestra lo que acontece en el mundo físico sino también en el interior de los hombres aunque breve Levi consigue una composición exacta para expresar las manifestaciones que solo perciben los ojos sensibles de quien se detiene a contemplar sus poemas permiten una pausa en el tiempo donde nada se detiene al contrario las hojas los ríos el viento los pasos de un hombre a través de la montaña circulan y se transforman con cada nueva estación usted está escuchando brevísimo lo bueno si breve dos veces bueno 1976 Hugo tiene 10 o 12 años la edad inexacta de los genios aunque no sabe leer ya es padre de cuatro hermanos entre esos yo mi mamá se debate entre la vida y la muerte en un trabajo de 20 horas diarias mi padre ha doblado los años en su espalda y hace llorar la máquina de coser que el abuelo judío le dejó la sastrería es esa profesión milenaria cuando ellos salen Hugo mi hermano toma las riendas y administra la casa en su madurez todavía sale a flote el niño en donde habitamos hay una roca blanca pulida a la que solo se le ve un lado se han debatido versiones sobre ella una que atraviesa la tierra de María Eugenia y llega hasta la China otra que si la cortamos aparecen dinosaurios Hugo espera que se vayan mis padres para contarme su versión hay que partir la roca en la mitad hay un rubí gigante el único rubí rojo saldremos de pobres Bruno mamá dejará su esclavitud Simón nos dejará ser felices durante mucho tiempo mi hermano y yo estuvimos diseñando la estrategia para partirla y adquirir el tesoro era una roca dura como la leche y blanca como las nubes y de noche destilaba una luz propia que alumbraba los cerros la teoría de mi hermano no es descabellada nos armamos de razones y herramientas y empezamos la obra en secreto todos los días partíamos un pedazo otro 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 cuando ya estábamos a punto de llegar al rubí llegó mi padre y dijo nos vamos vendí la casa y llegó la mudanza con un alboroto a lo lejos hubo llovimos como la roca huía de nosotros cuando llegamos a Barranquilla el hambre y la pobreza se metían en los huesos todos los días he pensado todos los días he pensado de mi vida en terminar la labor el rubí de María Eugenia está ahí esperándome como una lotería de la cual ya sabes el número ganador escuchábamos un poema de Bruno Elías Maduro de su libro de poemas La Casa Bruno Elías es uno de nuestros oyentes y acaba de publicar una novela titulada La aldea debajo de la montaña los invitamos a ustedes también para que nos envíen sus textos de máximo un minuto de duración en audio o de 200 palabras como máximo en caso de que prefieran enviarlo escrito los cuales podrán ser leídos en nuestros próximos programas pueden escribirnos a nuestro correo brevísimo 2020 arroba gmail punto com y visitarnos en nuestras plataformas de facebook youtube e instagram brevísimo 2020 con esto con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy agradezco especialmente al profesor wilfredo carrizales con quien seguiremos conversando en nuestra próxima emisión agradezco a quienes me acompañaron en la mesa a edwin solórzano quien desde el estudio de voces alas volamos tu imaginación nos aportó con una serie de relatos ambientados pueden escuchar los trabajos de edwin en el podcast al aire crónicas cuentos y relatos también agradecemos a la universidad nacional por este espacio que nos brinda a jorge benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de brevísimo hasta pronto brevísimo un programa radial dedicado al relato corto letras autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras de guerrón 20 Gracias por ver el video.